Estelantis Vigo quiere ser pionero en la automoción del futuro en España y en el mundo, por ello acaba de presentar su proyecto Facendo 4.0, una iniciativa que cuenta con la colaboración del Centro Tecnológico de la Automoción de Galicia, Gradiant, AIMEN o la Universidad de Vigo, y que busca desarrollar nuevas soluciones tecnológicas para la automoción en lo que respecta a las factorías, a los propios vehículos y a la conectividad de ambos. Fábricas, procesos y coches inteligentes no sólo en lo que tiene que ver con el desarrollo de la movilidad eléctrica, sino también con la conectividad y la eficiencia energética. Para que nuestros procesos sean más óptimos, para generar nuevos procesos flexibles para la fabricación más limpia y más ecológica de vehículos eléctricos, estamos trabajando también en el vehículo del futuro, desarrollando sistemas e interfaz de conexión hombre-máquina, que haga que el usuario del vehículo esté más cómodo en el vehículo y orientado a vehículo eléctrico. Y el tercer pilar es un pilar que, en el que no habíamos incluido en ayudas anteriores, es un pilar realmente nuevo, asociado a la digitalización, que es el pilar de conectividad e infraestructuras informáticas. Dentro de este pilar, pues estamos trabajando en el Internet de las Cosas. El grupo francés quiere incrementar la competitividad y reforzar el tejido empresarial del sector gallego en la automoción, una industria que, recordemos, aporta el 15% del PIB en Galicia. El objetivo no es otro que caminar hacia una green factory, generando conocimientos sobre procesos productivos, flexibles, con la mínima huella de carbono, y para la fabricación de vehículos eléctricos. Con Facendo 4.0, también se trabaja en nuevos sistemas e interfaces conectadas e inteligentes, que permitirán el desarrollo de innovadores productos y dispositivos para las futuras gamas de vehículos eléctricos. En cuanto a conectividad e infraestructuras, se está investigando y evaluando las tecnologías asociadas al Internet de las Cosas y el cloud, para mejorar prestaciones como la disponibilidad, la seguridad, la automatización y la agilidad. El presupuesto de Facendo 4.0 alcanza los 22,3 millones de euros, de los cuales la Junta de Galicia aportará el 54% en el marco del programa Fábrica Inteligente y Sostenible. En él participan también siete pymes gallegas y se estima que se pueda crear hasta 50 puestos de trabajo. El proyecto, que arrancaba el pasado mes de enero, tiene una duración de 31 meses y está previsto que concluya en abril de 2023. Por cierto, que el director de la factoría viguesa de Estelantis también se ha pronunciado acerca de la crisis de los microchips que el mundo está viviendo en los últimos meses. Parece que desde la fábrica viguesa no creen que la situación mejore a corto plazo. No sabemos lo que va a pasar. Lo cierto es que ha habido altos y bajos. Después del verano tuvimos un muy mal agosto. Septiembre regular, octubre ha ido bastante mejor. Me gustaría decir que la evolución es en positivo, aunque seguimos con nuestros grupos de crisis diarios, monitorizando la evolución de los componentes críticos, que siga habiendo componentes en gran tensión en la cadena de suministro, que cualquier problema en la cadena de suministro nos va a afectar y que la visión es que se va a prolongar al principio del año que viene con toda seguridad. Y es que la escasez de microchips está retrasando hasta los ocho meses la entrega de vehículos nuevos en nuestro país. ¡Gracias! 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 Gracias!